hola muy buenas tardes mis amigos les saluda ricardo youtube 62 a esta hora de la tarde cuando son las 2 horas de la tarde hora de los ángeles bueno no voy a hablar mucho en primer lugar porque cuando hablo bastante me llama la atención y yo soy un cotorro para hablar otra vez porque entre más hablo me molesta mi garganta la tos se me reseca la garganta pero bueno aquí lo vamos así que lo invitamos a que se acomode allí donde usted mérito se encuentra si es por parte de la mañana de la tarde o de la noche a la hora que usted pueda ver nuestros vídeos quiero decirles que si es de su agrado estos vídeos que estamos compartiendo con ustedes apóyenos regálenos ese me gusta compartanlo con otras personas y no se olviden si no están suscritos como siempre suscribirse y por ahí va a aparecer una campanita puche el botoncito hay tres opciones póngale todas y la próxima vez que subamos un vídeo también usted lo va a poder ver así es amigos que miren lo que voy a compartir con ustedes en este vídeo es el día de antiguo miércoles el día de antiguo miércoles estábamos conduciendo ahí por lo que era los ángeles la verdad es una zona bastante delicada en el aspecto que las calles son muy angostas y siempre parquean vehículos a ambos lados queda más angosta la calle aún y con esta gran lluvia que hubo pues déjenme decirles que había un momentito que no veía casi nada para el frente ustedes me dirán pero la cámara se ve bastante bien pues la cámara es una cosa tiene más alcance y mis ojos ya no tienen mucho alcance pero no lo que pasa es de que si está muy rosa el agua ahí se nota no estoy mintiendo ahí se nota cómo llevo los limpiadillos y aún así todavía se me ha sido bastante difícil y ayer jueves también salí a manejar porque empecé mi trabajo andar conduciendo y pues lo mismo también ayer jueves estuve en los ángeles también y estuvo lo mismo fuerte la lluvia que no podíamos avanzar mucho en el freeway bueno así es que por favor mi gente acomodo vieron que les dije ya me arrola todo no pero ustedes no son culpables culpables soy yo porque sigo hablando así es que hasta aquí voy a hablar ahorita porque quiero que ustedes vean el video bien y nos deje su comentario juntamente con ese me gusta y si lo puede compartir compártalo disfrútenlo ahhh 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 Gracias. Gracias. Sintiendo bastante calor aquí adentro del carro. Y me está bajando sueño. ¿Cómo la ven? Así es el cuerpo de uno. Mientras no está haciendo nada, no tiene cansancio, no quiere dormir. Apenas se pone a hacer algo de trabajo, ya está el cuerpo cansado, ya está pegando los ojos. Y en fin, pues vamos a echarle la medicina, que es agarrar el primer pasajero. Bueno, mi gente, pues se acerca la Navidad para los que creen en esta Navidad. No quiero tomar controversia contra nadie, no quiero que nadie piense que le estoy contradiciendo. Porque hay muchas de nuestra gente que realmente no han nacido de nuevo. Son cristianos, dicen, pero no han nacido de nuevo. Y pues no se dan cuenta si es real o es falsa lo que es la Navidad. Algunos me criticarán ahorita por lo que les estoy diciendo, pero me dirán, pues, Jesucristo no nació entonces. Déjenme decirles que sí, lo sabemos. Que él nació. Y de una mujer elegida, una mujer por ser la más capaz en todo sentido, de humildad. Nosotros apreciamos lo que ella fue, pero lamentablemente, pues, ella es una de nosotros, ¿verdad? Igual, somos hechura a la imagen de Dios y, pues, se han dado muchas controversias debido a estas cosas, a estas fiestas. Pero yo le voy a decir algo, usted no me cree a mí, tampoco se deje engañar, ni se deje envolver por cualquier viento o doctrina. Yo le voy a pedir que no se ponga a leer libros que no sean la Santa Biblia, porque allí es donde está toda la respuesta. Bueno, ahora sí, como ya estamos llegando al final del video, sí, ahora sí, les voy a decir. Les deseamos felices fiestas de fin de año. Para mí, nuestro Señor no nació para mí, para mí. Nuestro Señor Jesucristo no nació el día 24 de diciembre ni 25. Para mí, Él nació en mí, un mes de agosto, en el año 1996. Ese es el nacimiento que yo celebro de nuestro Señor en mí. Así es que cuídense mucho, bendiciones y será hasta un próximo video. Y quédense viendo el video hasta el final. Gracias. 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 Gracias.